La Prefectura de Zamora, Chinchipe, a través del Distrito A, atiende de manera oportuna la vía Timbara-Cuzunza-Nambijabajo. El mantenimiento de esa red vial inició el reciente fin de semana y pretende ser culminada el próximo 29 de junio del presente mes. Estamos atendiendo de forma oportuna en coordinación con la Junta Parroquial, donde se nos necesita, estamos trabajando todos los días que estamos en jornada y simple y sencillamente confiemos en que el trabajo del gobierno provincial de nuestro señor prefecto, el ingeniero Cleber Jiménez, está siendo efectivo y en territorio. Las actividades que se realizan son adesentamiento, desbroce y ensanchamiento de vía, limpieza de cunetas y asentado de lastre de río. Ya se ha dado un mantenimiento, ya está la Prefectura, la Junta Parroquial, en Mingas, ya se ha dado un mantenimiento, ya pueden transportar los vehículos livianos. En el sector se encuentra una moto niveladora, rodillo, retroexcavadora y cuatro volquetes, con los que se intervendrá 6.6 kilómetros de vía. Es importante recalcar que estas acciones e iniciativas han sido trabajadas coordinadamente con el GAD Parroquial de Timbara.